bienvenidos a este nuevo curso de bases de datos en test container este curso vamos a ver las bases de datos que no hemos visto en los cursos anteriores de bases de datos de test container no sql y sql entonces han quedado un conjunto de bases de datos que no nos englobe en las anteriores secciones además de aprender a utilizar el jdbc o lr2 dbc cómo se pueden configurar para trabajar directamente con test container soy david sebastián llevo más de 10 años dentro de la ingeniería informática tengo un máster en aplicaciones y tecnologías móviles y he estado en diferentes proyectos tanto de movilidad como de aplicaciones java y algunas aplicaciones web y bueno podéis seguir toda mi trayectoria por linkedin si tenéis cualquier duda o sugerencia me la podéis hacer a través de linkedin sin ningún problema tardó en responder vía linkedin pero si tenéis cualquier duda o cuestión sugerencia acerca de los cursos no dudéis en hacerlo a través de la plataforma ahí suelo responder bastante rápidos a circunstancias de fuerza mayor en cuestión de una semana o antes os habré respondido vuestras dudas requisitos que vamos a necesitar para abordar este curso pues bueno sería interesante haber cursado los cursos anteriores valga la redundancia de test container vale lo que sería el bloque 1 donde vimos toda el tema de configuraciones así como el bloque 2 donde hemos visto temas de bases de datos adicionalmente a esto es bastante interesante tener dominio de java ya que todo lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer en java vale especialmente vamos a trabajar con jotay unit 4 y jotay unit 5 frameworks de testing para java vale vamos a involucrar ambos framework de testing el de jotay unit 4 como 5 porque aún hay gente que sigue trabajando con jotay unit 4 pues las personas que usan jotay unit 4 van a usar unas anotaciones mientras que las personas que usan jotay unit 5 si bien las anotaciones son bastante similares un par de anotaciones cambian entonces por eso vamos a ver todos los ejercicios a nivel teórico con jotay unit 4 pero lo que son ejercicios prácticos lo vamos a ver siempre con jotay unit 5 y así cubrimos el abanico luego test container es un framework basado en docker por lo tanto es bastante interesante tener nociones básicas de docker en open webinars podréis encontrar cursos y talleres acerca de docker pero bueno vamos a necesitar cosas simples como lo que pueda ser un docker ps un docker exe docker ls vale que nos va a ser bastante útil pues simplemente para el continuo pues ver si un contenido se ha lanzado o no está lanzado etcétera etcétera y finalmente vamos a tener a tener necesidad de nociones de bases de datos porque al final esta sección de test container está orientado a bases de datos y por supuesto pues vamos a tener necesidad de ese conocimiento qué vamos a ver en este curso pues bueno ya lo hemos visto una introducción al curso y unos requisitos mínimos que vamos a necesitar para poder abordar el curso en la siguiente diapositiva veríamos lo que van a ser los objetivos que me debo de llevar a casa con este curso que debo de aprender que debo de ser capaz de poner en mi día a día en mi zona de trabajo en mi zona de estudio adicionalmente vamos a ver el soporte de jdbc de test container el soporte de r2dbc de test container vamos a ver la base de datos de click house la base de datos de influxdb neo4java y acabaríamos con una práctica final donde todo lo que hemos visto en el bloque de test container de base de datos no sql sql y el presente curso lo pondremos en marcha con una pequeña práctica pues para ver si finalmente hemos aprendido todo lo que deberíamos haber aprendido y finalizada la práctica ya haríamos el cierre del curso y en sí de la sección de bases de datos qué objetivos me tengo que llevar yo con este curso primero a lo que deberíamos de saber ya pero saber que es test container es un framework de testing basado en docker vamos a también aprender a hacer conexiones a base de datos desde j unit vale con esto pues bueno pondremos en marcha en marcha el conector jdbc o r2dbc además deberíamos de ser capaces de montar infraestructura para nuestros test de click house de influxdb de neo4java y con eso pues tendríamos todo el eje principal de test container de este curso claro por lo tanto estos cuatro puntos es muy 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 importante que nos queden claros y sepamos ponerlos en marcha adicionalmente pues bueno vamos a ver también temas de configuración de test container personalización de test container con los puntos que hemos visto anteriormente y ejecutar test sobre docker vale que es al final lo que nos facilita test container teniendo todos estos puntos claros deberíamos de cumplir todo este curso y tener su altura pues para aplicarlo en nuestro día a día hasta aquí este vídeo sobre base de datos con test container espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars